Oye para ti mi amor, para ti corazón, escúchalo Solo quiero decirte, hoy que te alejas de mi, que seas muy feliz Pero recuerda, la historia de nuestro amor, nadie la podrá borrar hasta el día en que yo me muera Esto es para que me recuerdes, cuanto tiempo, mírame a los ojos y dime que no me extrañas, que no me extrañas La choppys junto a la paria, ya no te amo Mi amor, donde, donde estará, me encontraré muy feliz Esperaré por ti, tu golpe estará, sin ti no puedo continuar Si te miro en todas partes, te confundo entre la gente No pasa un instante que no piense cuantas veces Compartimos suavemente la alegría de besarte, de quererte que marcaron mi pasado Y no sé cómo vivir este presente de soledad Y no sé cómo borrarte de mi mente problemas de cualquier pareja Pero esta vez creo que son cosas serias Diste de mi lado eso quisiera, adelante, la puerta está abierta Pero me sube todo por ti, y ahora tú te alejas ¿Qué puedo decir? Yo sé feliz al lado de la persona que tú quieras Pero la historia de nuestro amor, nadie la podrá borrar hasta el día en que yo me muera Pero la historia de nuestro amor, nadie la podrá borrar hasta el día en que yo me muera Hasta el día en que yo me muera Hasta el día en que yo me muera Mi amor, donde, donde estará, me encontraré muy feliz Esperaré por ti, tú volveré Sin ti no puedo continuar Rosas, mil rosas para ti Te las envío desde el firmamento Un beso, recuerdas cuál te dura Aún recuerdas cuánto tiempo Se detienen tu mirada Soy sincero, yo te extraño Tus lágrimas no me lo han negado Solo mírame y mente No podrás negarlo Que en los años que naciste para mí Te extraño Que termine sin esperanza olvidado Piensa un momento en ti Que que en tu amor ha pasado Y me queje con tu amor ha pasado Solo mírame a los años Y dime que no me extrañas Entenderé que no existe el amor Que es el amor ha pasado Si, desde la sala estilo Ya sabes, 2012 Que 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 Gracias.